¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara te peleaste con Víctor Manuel? No, todo lo contrario. Hemos pasado una mañana muy felices. Lo que pasa es que Víctor Manuel no se compromete. Sigue sin hablarte de matrimonio. Él se justifica diciendo que tiene que convencer poco a poco a su mamá. Pues entonces hasta que convenza a su mamá, se va a tener que aguantar. Y tú nada. Mira, Maclovia, yo entiendo que en esta época un hombre y una mujer que se quieren realicen su amor aún sin papeles firmados. Pero para mí, por mi educación, eso me hace sentir muy mal. El no tener padres, haber sido abandonada. Ay, yo no sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente. Esta falta de identidad, de seguridad, siempre ha sido muy difícil para mí. El no tener familia, abuelos, hermanos, alguien mío que lleve mi sangre. Pero no sigas entregándote a él. ¿Qué tal si hubiera consecuencias? Un hijo, por ejemplo. La única cosa que estoy segura es que nunca lo abandonaría. Yo no voy a ser como mi... A mí nada ni nadie me lo arrancaría de los brazos. ¿No le has contado a Víctor Manuel sobre tu origen? No. ¿Me da mucha pena? ¿Cómo le voy a decir que no sé quién es mi madre, que nunca la conocí porque me abandonó? ¿Cómo tienes la culpa? Tal vez ella tampoco la tuvo. ¿Quién sabe que él la orillaría a abandonarme? Pero sé a quién sea y lo que haya pasado. No le perdona el que me haya abandonado en un orfanato. ¡No se lo puedo perdonar! Imagínate cómo he crecido. Sintiéndome sola. Desamparada, abandonada. Sabiendo que mis padres no me quisieron, que me echaron de sus vidas. Eso ha sido muy duro para mí, Maglovia. Muy duro. ¿Dónde piensas llegar? Ya dile la verdad a Andrés. Solo así vas a conseguir la tranquilidad que tanto quieres. ¿Pero qué crees? Que no lo he pensado. Pero quiero esperar, Miriam. ¿Pero esperar a qué? Pues... A comprobar que Rosenda sea mi hija. Ay, ojalá que no. Esa muchacha... Ay, ahora vas a empezar a juzgarla. Tú misma me dijiste que yo no podía hacerlo. Ay, sí, perdóname. Pero es que a mí no me gustaría que esa muchacha fuera tu hija. Sería demasiado doloroso para ti. Sí, Luz María. Está bien, comunícamela. ¿Qué quiere Ana Joaquina? Sabe perfectamente que no deseo hablar con usted. Quiero que vengas a verme hoy mismo. No tenemos nada de qué hablar. Ay, es una pena. Iba a decirte algo muy importante sobre tu hija. Espere, señora. Señora. Sé qué decirte, Ramiro. Tamara es muy atractiva y mi mamá insiste en que me case con ella. Pues sí, pero por lo visto tú eres el que no quiere casarse con ella, ¿no? ¿Por Cristina? ¿Por Cristina? Cristina es la muchacha más dulce que he conocido. Hay mujer como ella. Víctor Manuel, estás jugando con fuego. Tú dirás lo que quieras. Pero no lo puedes ocultar. Estás enamorado de Cristina. No sé, Miriam. ¿Qué tal si Ana Joaquina miente? ¿No te parece raro que de buenas a primeras sepa algo sobre mi hija? Ay, es que de esa mujer se puede esperar cualquier cosa. Sí, ya lo sé. Pero la única manera de averiguar qué se trae es yendo a verla. No te queda otra, Luciana. Tiene que venir. Esta vez voy a acabar con ella de una vez. Tiene que venir. Le voy a avisar a la señora. Chepa. Diga. ¿Abriste? ¿Me hiciste pasar? ¿Y no me reconociste? Soy yo. Luciana. Víctor Manuel, no podemos estar aquí. Es un área exclusiva para las modelos. No te preocupes, nadie me vio. Vine a invitarte para salir. No, no puedo salir contigo. ¿Por qué? Porque tengo que ir a visitar a una señora. Le prometí ir a verla. Eso no es problema. Mamá, yo te llevo. Víctor Manuel, Paula está enterada de lo nuestro. Luciana. ¿Cuántos años han pasado? Sí, Chepa, muchos años. Uy, pero estás muy guapa y muy elegante. ¿Quién iba a decir que te convertirías en una mujer tan... Una mujer llena de sufrimientos, Chepa? ¿Te casaste? ¿Te casaste? Sí. Tengo una hija maravillosa. Mejor dicho, dos. Y la otra, la de Juan de la Cruz. He pasado años buscándola, Chepa, pero todo ha sido inútil. No he podido encontrarla. Es como... Como si Dios me castigara por haberla abandonado. Y si estoy aquí es porque tu patrona me llamó. ¿Para qué? Eso a ti no te importa, Chepa. Me mintió, señora. Solo me hizo venir para... Decirte nuevamente que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que dejes a mi hijo en paz. No me amenace. Ya no le temo. No soy la misma muchacha humilde y tierna a quien usted destruyó. Pues ahora tú vas a destruir la vida de Juan de la Cruz. Tienes que decirle que le has mentido, que nos mentiste a todos, que la hija que tuviste no es suya. Usted tiene que estar loca. ¿Cómo voy a decirle a Juan de la Cruz? No te queda más remedio, porque de lo contrario... Si piensa amenazarme con contarle todo a mi esposo, pierde el tiempo, señora. Sé cómo defenderme. Ya no tiemblo de miedo al verla. ¿Se acuerda usted de esto? Porque yo lo sigo recordando. Ahora sé la clase de mujer que es usted. Maldita, estás maldita, Luciana. Pero no vas a destruir a mi hijo. No es mi intención. Nunca lo ha sido. No era sacerdote cuando nos amamos. Sin embargo, usted sí me destruyó. No me arrojó a la calle cuando más lo necesitaba. Lo que quieres es quitarle la paz de su alma a Juan de la Cruz solo para que te ayude a encontrar a esa bastarda. No llame así a mi hija. No se lo voy a permitir. Debí matarte a golf. No se atreva. Ese anillo. ¿De dónde sacó ese anillo? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué se calla? Dígame, ¿dónde consiguió ese anillo? No veo por qué te interesa tanto. Sí me importa. Y mucho. Porque ese anillo es mío. Señora, aquí la busca un señor. No, yo, señora. Luciana. ¿Conoce a esta mujer? Sí. ¿Cómo está usted, señora Duval? No sabía yo que la señora Ana Joaquín era su amiga. La señora Duval está muy interesada en saber cómo conseguí este anillo. Ay, bueno. Muchas gracias por traerme. ¿Vas a tardar mucho o puedo esperarte? No sé. Además, me da mucha pena que te quedes aquí esperando. Nada de pena, mi amor. Si sabes que solo quiero estar contigo, te espero. No te tardes mucho. No me tardes. Sí, sí. Es un anillo muy valioso. La señora Duval dice que es suyo. ¿Pero cómo se atreve a aseverar eso, señora? ¿Qué pasa? Un momento. Ahora que los veo juntos, pero claro, ¿cómo podría olvidarme? Usted y Luciana... Fuimos amantes, señora. Señora, la busca la señorita Cristina. Dile que pase. Eres un miserable. ¿Por qué? El señor Trujillo no ha dicho más que la verdad. ¿Sabe tu familia que fuiste su amante? Está enterado tu marido. Buenas tardes, señora. Hola. Buenas. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu casa?